La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parece brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas estoy seguro, te dejo cero y te gano La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parece brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas estoy seguro, te dejo cero y te gano Deja de perder, me acostumbro a ganar, doy puro rojo, no voy a parar Preguntan cómo lo pude lograr, parece pese yo juego en celular Dejaba en cinco y te dejo en cero, juego la partida como brasilero No ocupo una escuadra, soy el mero mero, nunca segundo, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retracto, ganarme no puedes ni teniendo pacto Memonias no metemos en contacto, nadie me aguanta, un solo impacto Compriendo la base como el look at me, uno pa' uno me lo piden a mí Y yo no soy con pero si soy el king, una vez que empiezo no me ponen fin Y la escopeta no deja que mienta, una de dos tiros son mp40 Luego de todo granada se avientan y yo te siento si tú no te sientas La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas estoy seguro, te dejo cero y te gano La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas estoy seguro, te dejo cero y te gano